El lago de Atitlán, para que todos conozcan y espero que algún día los pueda ver en mi país, conociéndolos. Yo les voy a hablar un poquito sobre el agua como un combustible. El agua como un combustible viene hace mucho tiempo, entonces yo creo que hay muchas aplicaciones y queremos ver cómo podemos lograr cambiar, tener esa energía libre. Sabemos que el agua de lluvia puede ser un gran potencial en un futuro que el que pueda mover al mundo. Mi proyecto, el que estoy haciendo es eficiencia energética en los buses urbanos de Guatemala. ¿Qué es lo que se hace ahí? Yo ahí estoy trabajando con la Universidad Galileo, Altereco, el Instituto de Recursos Energéticos, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ese es parte del gobierno de Guatemala, y la Organización de Estados Americanos, la OEA, es el que están financiando nuestro proyecto. Creo que es, bueno, aquí lo vamos a hablar un poco sobre, no es que vayamos a funcionar solo con agua, ahorita estamos hablando de que la eficiencia energética en los motores, sabemos que los fabricantes hacen siempre motores muy ineficientes, entonces lo que estamos buscando es depender un poco menos de este tipo de combustible. Soy Luis Rodolfo Rodríguez Galvez, soy especialista en energía renovable y ambiente, eso es lo que yo estudio y trabajo todos los días, y pues cualquier cosa, ahí está mi correo, pueden escribirme, tal vez las preguntas van a ser un, si me hablan un poco más lento, puede ser mucho más sencillo de que yo les entienda en portugués y yo les pueda dar una respuesta en español. Aquí estamos. Yo represento al Instituto de Recursos Energéticos y también represento a Guateambiente. Guateambiente es una organización que se dedica a la educación ambiental. La educación ambiental en Guatemala, tenemos un tema ahí, el escaso acceso a la educación en nuestro país es sumamente, es un problema, en el cual yo como tuve la oportunidad de tener acceso a la educación, doy de manera voluntaria, ahí sí que áreas rurales y áreas urbanas, todo lo que son temas de energía renovable. Hace un mes, más o menos, estuvimos con el presidente de la República de Guatemala porque mi organización fue la que ganó la medalla presidencial al medio ambiente por todo lo que hemos hecho. Nosotros hacemos, trabajamos mucho en el tema de un sistema integrado. Guatemala tiene un problema, el 70% del combustible es la leña, imagínense, solo están cortando y cortando y cortando árboles. Entonces, nosotros hacemos un plan de reforestación, hacemos otro plan de educación y un plan de investigación. Y lo que es el Instituto de Recursos Energéticos, nos dedicamos a todo lo que es la educación, en parte de la ingeniería en sistemas energéticos, tenemos maestrías en energía renovable, en eficiencia energética, maestría en edificios y pues trabajamos mucho en investigaciones de biocombustibles. La matriz energética de Guatemala. ¿Por qué quiero hablar de la matriz energética de Guatemala? Cuando hablo de la matriz energética de Guatemala, siempre hablan de que la electricidad solo es eso, pero en realidad nuestro problema es que hay un gran consumo en el petróleo y ese consumo en el petróleo se está dando en el tema de los transportes, el transporte, lo que ya sea gasolina, diésel, simplemente hay motores muy ineficientes, los cuales generan un gran consumismo. Entonces, lo que queremos es bajar un poco este tema. A grandes rasgos, les hablo que nosotros mayormente generamos por medio de hidroeléctricas, más del 50% generamos por medio de hidroeléctricas, de ahí tenemos una gran parte de lo que es el bagazo de la caña, lo quemamos. Energía solar y energía eólica acaban de entrar, tenemos 100 megas en cada tipo de generación de energía, de ahí nos dedicamos a todo lo que es el búnker y el diésel. La leña, si se dan cuenta, más del 70% de las personas guatemaltecas lo que hacen es consumir leña para cocinar. Entonces, nosotros también trabajamos ese tema, en el cual hemos desarrollado con Alter Eco 21, diferentes temas de cómo hacer una estufa que funcione con agua. ¿Por qué? Podríamos tener un colector de agua de lluvia, está cayendo el agua de lluvia, nosotros en Guatemala tenemos mucha lluvia, tenemos una gran cantidad de lluvia. Bueno, tenemos muchos, tenemos regiones donde son las regiones secas y regiones muy húmedas. Entonces, yo creo que más o menos, para que les dé un claro más o menos cuánto podríamos cocinar con agua, les puedo decir que un estimado, que una investigación que yo realicé el año pasado es, más o menos con 5 gárrafas de 50 galones, podríamos cocinar en un año. Imagínense, sabemos. No, estamos dependiendo del GPL. El GPL viene al final, gas licuado del petróleo, al final es el petróleo el que nos está dominando. Les voy a hablar sobre qué es el hidrógeno. O sea, digamos, en sí, desde cuándo viene. Nosotros no somos los que estamos descubriendo esto, esto viene ya más o menos hace 200 años. Imagínense, Faraday fue el primero que dio la ley de la electrólisis. Cavendish descubre la llama inflamable en 1766. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años. ¿Qué está pasando entonces? Los petroleros siempre han tenido un tema de políticas y economía. Al final, lo que queremos es dejar de depender un poco, de tener un poco de libertad en energía. Marco Faraday fue el primero que dio la ley de la electrólisis. Imagínense, hace cuánto, cuánto podríamos haber cambiado todo este tema, teniendo el agua como un combustible. Mr. Joseph Etienne Lenoir de Bélgica construyó el primer vehículo que funciona con agua a través de la electrólisis. Entonces, estamos hablando de 1860. Imagínense, o sea, digamos, si nosotros podríamos estar dependiendo de esto hace mucho tiempo, cuánto nos estaríamos ahorrando económicamente, no sólo un país como Guatemala, sino el mundo entero. Pero también hay mucho que tener en cuenta. O sea, mucha gente me ha atacado en el decir, mira, pero si el agua es un combustible, puede generar algunas políticas y que empiezan a generar, digamos, que nos empiecen a cobrar el agua. No, no puede ser así. Porque también nosotros lo que tenemos que buscar es que el agua de lluvia, normalmente, con un litro de agua, podemos manejar de 800 a 1,000 kilómetros, en un motor 1,600 centímetros cúbicos, más o menos. Pero ya en los buses urbanos estamos hablando de que podemos manejar de 200 a 300 kilómetros. Eh, tengan cuidado, son buses híbridos, no estamos funcionando sólo con agua. Julio Verne habló en 1875 en su libro, La Isla Misteriosa, ya mencionaba, el agua descompuesta de sus elementos primitivos, descompuesta por la electricidad, se convertirá en una poderosa fuerza manejable. Imagínate, el agua será algún día empleada como combustible, el Nautilus usa agua como combustible. Entonces, estamos hablando de que muchos físicos, muchos investigadores, muchos científicos a nivel mundial, ya estaban realizando este tipo de tecnologías en las cuales podemos lograr independizarnos un poco. Esta tecnología de la AGA-AGAO empezó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial? Todos los países tenían un, bueno, se podría decir que había mucha dependencia del petróleo, pero el petróleo también estaba muy regulado a diferentes países. Entonces, imagínense, ¿qué hacían ellos si no tenían petróleo? Para poder mover esos tanques, para poder mover los redirigibles. Entonces, ahí fue donde inició esta tecnología, ahí fue donde se dio el boom a nivel mundial. ¿Qué hicieron también? O sea, simplemente, cuando utilizaban el AGA-AGAO, el HHO, ¿qué es lo que hacían en los tanques? Lo trabajaban mucho en los desiertos. Entonces, los motores se calentaban mucho, había mucho calor. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Los motores, simplemente, enfriar un poco el motor a través de sistemas de HHO, AGA-AO. Entonces, ahí es donde yo les digo, el Heidelberg empezó a generar hidrógeno, pero hay mucho cuidado aquí. El hidrógeno también es altamente explosivo. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajarlo. No podemos llegar a decir, bueno, en Europa, ya se está dando que ellos tienen carros de hidrógeno líquido. Pero también, eso me puse a investigar un poco. Qué interesante que ya el hidrógeno en Europa se está dando como un combustible extra. Pero, el hidrógeno líquido viene también, a veces, es derivado del petróleo. Entonces, al final, siempre estamos dependiendo de ellos. El inventor Henry Garrett empezó y patentó el carburador electrolítico, el cual podía funcionar agua del grifo. Nosotros, cuando trabajamos con agua del grifo, en nuestros sistemas hay un poco de problema. ¿Por qué? Si no es agua destilada, tenemos el tema de que las celdas secas se pueden volver ineficientes. ¿Por qué? Porque hay un, se pega en el sarro. O sea, el sarro que, al final, los minerales, cuando se separa el hidrógeno, el oxígeno, los minerales se van a quedar en las placas. Entonces, al final, se vuelve bien ineficiente. Entonces, ya no se puede generar bien la electrólisis. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a las casetas de combustible, lo que estaba hablando. Entonces, la verdad es que esto lo que hacían era buscar una autonomía, más kilómetros por galón, utilizando el HHO. Lo que utilizaban ahí mucho, mucho, cabal, estaba hablando, cabal, sobre calentamiento. Vehículos que usaron en África, es lo mismo que pasaba siempre. Pero, sobre todo, créame que esto cambia también el paradigma de cómo poder lograr funcionar solo con agua. Y ya lo han hecho. ¿Pero qué ha pasado? Stanley Mayer. ¿Alguien ha escuchado a Stanley Mayer? Stanley Mayer es un científico que llegó a los años 70's. ¿Y qué hizo él? Él, con un galón, manejó más o menos 100 millas. Imagínate, solo con un galón de agua. ¿Qué pasó con él? Al final, lo envenenaron, lo mataron. Entonces, eso es un problema que ha generado. Tenemos muchos indonesios. Un indonesio ya llevaba más de 100 carros funcionando con agua. ¿Y qué pasa? Está preso en este momento. Entonces, hay muchos científicos que han logrado hacer este tipo de tecnologías, pero al final nunca han querido que estas tecnologías empiecen a desarrollar y que empiecen a formar más fuerza. Pero eso es lo que venimos a hacer aquí. Guatemala puede ser un país muy pequeño, pero está haciendo cosas muy grandes. Y yo creo que Brasil, ahorita, teniendo en cuenta que es uno de los países que tiene mayor potencial en biocombustibles, yo sé que ustedes generan mucho etanol, ustedes generan mucho lo que es el biodiesel, pueden iniciar y tienen la fuerza y poder lograr llegar a ese punto de empezar a generar vehículos que funcionan con agua. Entonces, podemos trabajar esto mucho. Nosotros hoy, bueno, hace como unos dos días estuve yo con, bueno, nosotros le decimos el alcalde de Porto Alegre. Es el prefeito, ¿no? Prefeito, prefeito, perdón, y portugués. Pero, ¿qué pasa ahí? Nosotros le entregamos una celda de HHO para que él inicie las investigaciones aquí en Porto Alegre con los ónibus. Entonces, imagínense, no solo Guatemala, Brasil, Porto Alegre pueden iniciar con este tipo de tecnologías. Lo vimos muy bien, yo tengo un compañero que estuvo ahí conmigo estos últimos días, está Tomás, que está haciendo una presentación ahorita, realmente, y también está Luis, que ya está haciendo su soldadora con hidrógeno. Entonces, hay mucha gente, esta tecnología no es algo que nosotros hayamos inventado, sino simplemente ustedes en YouTube pueden buscarlo. HHO, podrían hacer ustedes sus celdas. O sea, digamos, la información está abierta a todo el público. Uno de los aviones más potentes, lo que utilizaba era inyección de metanol con agua. Jules Brown era un joven que empezó a trabajar todo este tema en el cual trabajaba en Australia. Él empezó a generar el HHO, se conoce muy bien como el gas de Brown también, porque él hizo muchas investigaciones y patentó el gas de Brown. Lo que hablaba Stanley Mayer, el buoy, hizo numerosas demostraciones. Entonces, 100 mías en 1998 murió de una aneurisma extraoficialmente envenenada. Imagínense, o sea, de dónde viene todo esto. Entonces, ¿cuál es el problema en mi país? La polución, emisiones. Normalmente, lo que están viendo ustedes en Guatemala, así en las fotos, es lo que diariamente yo vivo todos los días ahí en mi país. No hay un ordenamiento vial. Todo el parque vehicular es lo que están viendo ustedes ahí. Demasiadas emisiones. Han hecho estudios en Guatemala. Por lo menos el que yo encontré el próximo fue en el 2010, que fue del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el cual estamos ya en un punto crítico. Guatemala está puesto en un valle, pero tenemos un cañón, un cañón que se llama Palín. No tenemos el problema que en México se está generando mucho smoke y se está quedando en la ciudad. Nosotros simplemente, cada día pasa mucho aire y se lo lleva. Entonces, no tenemos tanto el problema, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una combustión incompleta, estoy generando monóxido de carbono, no estoy generando dióxido de carbono. Y cuando es monóxido de carbono, lo que está pasando es que estamos matando a la gente de Guatemala. Normalmente, estos son, nosotros tenemos tres tipos de parques vehiculares, en el cual nosotros lo que estamos usando son los buses rojos. Los buses rojos, esos buses rojos son los que normalmente hay muchos más. Existen también los buses que están aquí, los onibus que están aquí en Brasil, en Porto Alegre, que son los Marco Polo. Ya tenemos de esta tecnología hace más de 10 años. Pero al final, los motores son los mismos. Todos los motores, casi todos los buses vienen, llegan a Guatemala, son de Brasil. Entonces, al final son las mismas cosas. Pero tenemos una cosa aquí, clara. Motores demasiado viejos. O sea, estamos hablando de que los motores son de 1992 hasta 1996, los que yo estoy trabajando. Sobrepeso. O sea, si se dan cuenta, esa foto es algo real. Esa foto es un bus que va a donde yo vivo. Imagínense. Entonces, podemos ver claramente el problema. Ahí están viendo más o menos las estadísticas. La concentración. Cuando estamos hablando de diésel, hay muchas partículas en suspensión. Cuando hablamos de partículas en suspensión, tenemos la PM10. En el 2009, se hicieron algunas mediciones. Y según las normas, se dan cuenta que de enero a diciembre, los colores rojos es que ya pasamos el límite permisible. Y los resultados mensuales de la lluvia ácida, la lluvia ácida se está dando, ¿por qué? Por el azufre, el ácido sulfúrico. El NOX también genera mucho este tipo de lluvia ácida. Si se dan cuenta, en abril, estamos mal. ¿Por qué? Porque en abril se empiezan a dar las primeras lluvias en Guatemala. Y cuando estoy hablando de las primeras lluvias en Guatemala, nosotros tenemos una época de lluvia que es de mayo a octubre. Y llueven bastante. O sea, sinceramente, es una lluvia bastante extensa, demasiado, en la cual nosotros, cuando se dan las primeras lluvias, todo el smog que está dentro de la ciudad, se viene con el agua. Entonces, ¿qué pasa con la lluvia ácida? La lluvia ácida lo que hace es despigmentación de las plantas. También, ahí sí que es corrosión en todo lo que es temas de metales, despigmentación de piel. También se está dando, en este sentido, por la lluvia ácida. Y hay dos puntos ahí por agosto. Nosotros tenemos un tema que se llama la canícula. La canícula es, tenemos 15 días sin agua en el mes de julio. Que normalmente cada año se está dando. Normalmente, Guatemala, si se empieza a llover desde mayo a la segunda semana de julio, tenemos dos semanas de canícula, no hay lluvia, mucho calor. Entonces, empezamos en agosto con las lluvias mucho más fuertes. Entonces, ahí todavía se empieza a dar la lluvia ácida. Todos los puntos que están haciendo, que se miran ahí, que dice USAC, la USAC es la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública. La USAC, son lugares específicos que se han dado y son diferentes estaciones. El INSIBUM es el instituto que nos da todo este tipo de mediciones también, en el cual, en los diferentes puntos más contaminados de la ciudad de Guatemala, se están haciendo estas mediciones. Y ahí es donde están los datos más alarmantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué metodología tenemos nosotros? La metodología de implementación. Cuando hablo de poder trabajar con los ónibus, ahí sí que las emisiones es un problema que el Ministerio de Ambiente debería estar tomando en cuenta, y el Ministerio de Energía y Minas, también por el tema del consumo excesivo del combustible. Nos dimos la tarea de trabajar con el Ministerio de Ambiente un bus para que ellos puedan ver y estén de cerca con nuestro proyecto para poder trabajar, al final, políticas ambientales. Si nosotros tenemos políticas ambientales, al final, eso es lo que va a cambiar a nuestro país. Porque yo puedo hacer un proyecto, puede ser muy bueno el proyecto, pero si no involucramos la parte pública, la parte educativa y la parte científica, es un error garrafal. Al final, el Ministerio de Ambiente nos está apoyando. Entonces, yo creo que es un paso bien grande, porque nunca se ha dado este tipo de tecnologías, y al final, también, necesariamente, necesitamos estar a la par y generar políticas públicas. Uno de los resultados que se quiere con este proyecto es empezar a generar sellos verdes, se llaman. O sea, que uno tenga una calcomanía en la cual, bueno, en Costa Rica y en México, yo estuve hace un año pasado en Costa Rica y en México, en el cual ellos pasan un vehículo para el encargado, el encargado, el ente regulador de ambiente, empieza a medir las mediciones de gases. ¿Y qué hace? Si no pasan esas mediciones, tu vehículo ya no sirve, ya no lo puedes utilizar. Y eso, Guatemala, creo que ya unos años se tiene que hacer. Entonces, si nosotros tenemos esas políticas ahí, en Guatemala, estos sistemas de hidrógeno podrían ser una solución para poder bajar esas emisiones en los vehículos. Los buses rojos, como ya les había comentado, es un problema increíble, en los cuales necesitamos, nosotros tenemos siete buses de transporte público, que son los buses rojos, y un bus del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, ¿por qué lo hicimos así? Simplemente, nosotros habíamos pedido diez buses, pero nos dimos cuenta que también es muy difícil para nosotros poder mejorar tantos buses, pero somos muy pocas personas todavía. Imagínense, ya validando siete, ocho buses, nosotros lo que queremos es empezar a replicar, empezar a replicar. Yo también les voy a hablar bien claro aquí, cuando hablo de estas cosas. Nosotros estamos en un tema de investigación. Cuando yo estoy hablando de temas de investigación, es que yo tengo que hacer una investigación antes y un después. O sea, yo no les podría decir, miren, ahorita vamos a generar 50% más de ahorro. Bueno, no les podría decir eso, porque tenemos que hablar primero de lo que es, ver cómo está la eficiencia, ver cómo están los motores, empezar a conocer todos los motores que tenemos, y luego de eso ya empezamos a generar el HHO en los sistemas. ¿Cómo lo hacemos? Las mediciones realizadas, lo que hacemos es, pusimos una sonda de medición en el tanque, perforamos el tanque, tuvimos que darnos la tarea a esto, porque siempre teníamos el problema de, que los vehículos, nadie podía saber cómo era la medición. Primero que nada, donde uno va midiendo el kilometraje del vehículo, esos ya no sirven, o sea, simplemente hace mucho tiempo dejaron de funcionar. Entonces, ¿cómo íbamos a medir cuántos kilómetros estaba haciendo, y cuántos estaba consumiendo de diésel? Nos han, bueno, he tenido algunas experiencias en ese sentido, que me dicen, bueno, es que no sé ni cómo medirlo. Entonces, este sistema de Mobile Fleet, es una empresa española, que nos está brindando los servicios, en las cuales yo tengo un GPS, y tengo una sonda. Entonces, lo que estoy midiendo, son más de 15 variables. Esas 15 variables, yo puedo medir desde que arrancó el vehículo, desde cuánto está parado el motor, bueno, cuando estaba parado el vehículo, pero está encendido el motor, cuánto tiempo está encendido el motor, sin movimiento, o sea, en ralentí, le llamamos nosotros, ¿cuántos kilómetros exactamente estoy haciendo yo diariamente? En un vehículo de transporte público, estamos haciendo 150 kilómetros diarios. Entonces, y en el vehículo del Ministerio de Ambiente, estamos hablando que estamos haciendo 45 kilómetros diarios. Pero ahí, la verdad es que ahí me dio un poco de risa, cuando vi que los buses urbanos, estaban haciendo más kilómetros por galón. ¿Cómo va a ser que el Ministerio de Ambiente, tiene un vehículo de este tipo, y está haciendo 6 kilómetros por galón? Imagínense. Y los buses de transporte público, los rojos, están haciendo 10 kilómetros por galón. O sea, es un consumo excesivo. Normalmente, un motor trabaja en un, en épocas frías, el motor diésel es más eficiente. Cuando hay épocas de lluvias, también es mucho más eficiente. Cuando es, normalmente en Guatemala, tenemos dos climas, tenemos una temporada lluviosa, y una temporada seca. La temporada seca, los motores se vuelven ineficientes. O sea, es un calor, no estamos hablando que es un calor como el de Brasil, pero estamos unos 28, 29 grados normalmente, en la ciudad de Guatemala. Hemos llegado, tal vez unos 29, 30 grados, pero no estuvimos de eso. Eso ya sería algo, un problema en Guatemala. Pero, en días lluviosos, ¿qué podemos hablar? En un día lluvioso, el bus urbano, trabajaba tal vez en unos, ahorita estamos en días lluviosos, estamos trabajando en, de 11 a 12 kilómetros por galón, pero en un día caluroso, estamos hablando que hace 7 a 8 kilómetros por galón. Pero en un día lluvioso, bueno, y el del Ministerio de Ambiente, podemos hablar que, en un día caluroso, tenemos 4 a 5 kilómetros por galón, y en un día lluvioso, de 6 a 7 kilómetros por galón. Entonces, todas estas mediciones, se hacen con esta medición, solo miren la gráfica, eso normalmente, lo que se está viendo es ahí, cómo va bajando diariamente, y cuando se mira ese punto, para arriba, es que acaban de llenar otra vez el tanque, hicieron un repostaje. Luego esos, diariamente ellos lo llenan, ¿por qué? Porque fuimos, nosotros, con todos los propietarios, que hemos trabajado, solo una persona, tiene bien controlado esto. En Guatemala, tenemos un tema crítico, en lo que es el transporte público, que es la violencia. Nosotros tenemos muchas extorsiones. Las extorsiones, es un problema, que diariamente, bien, los pilotos, ellos tienen que pagar, pagarle a un extorsionista, un pago extra, porque si no, lo matan, imagínate. Entonces, ¿qué pasa también? Tienen que pagarle al propietario, lo que hace simplemente, es tener el, es alquilarles el bus al piloto, entonces ellos le tienen que pagar, 300 que sales diarios, al dueño del bus, más la extorsión, que le están haciendo las bandas, más el consumo, que ellos tienen diariamente, entonces al final, es un problema de economía, entonces nosotros, yo cuando hablo de este proyecto, lo quería hacer bien social, porque al final, lo que nos interesa a nosotros, es que, que Guatemala empiece a generar, alguna economía, y salir de ese, de ese, de ese problema económico, a nivel rural, urbanístico, a través de qué, de sistemas que pueden mejorar, nuestra Guatemala, en torno ambiental y todo, y lo que es eficiencia energética. ¿Qué se hizo ahí? Yo he tenido mil y un casos, o sea, digamos, cuando les hablo de, de, de buses, los buses aquí, podemos hablar de que, he tenido mil y un problemas, cada bus se comporta distinto, de distinta forma, digamos, hace diez días, estuvimos bajando un tanque, del diésel, lo que están viendo ahí, normalmente, eso no lo tengo que hacer yo, ¿qué es lo que pasa? Tengo diferentes buses, unos buses es mucho más sencillo, trabajar los otros buses es, es muy difícil, porque están muy deteriorados, entonces, trabajamos este tipo, ahí, lo que se mira, la perforación, que se está viendo ahí, en una de las fotos de abajo, es donde perforamos nosotros, el tanque, metimos la sonda, las mediciones que se hacen ahí, es, cada veinticinco litros, se va seteando, nuestro sistema, cuando yo veo seteando, es porque cada veinticinco litros, yo tengo cuatro mil puntos, en esa sonda, que yo puedo guardar, entonces, yo cada veinticinco litros, voy llenando, guardo los puntos, cada veinticinco, más o menos, tenemos tanques, de cuarenta y cinco, a cincuenta y cinco galones, cada uno, y normalmente, nos encontramos, que tenemos que tener, hay un problema, electrónica, electrónica, cuando tenemos sistemas, de lo que es la sonda, de móvil, tenemos que tener, el sistema de GPS, lo tenemos que conectar, entonces, nos hemos encontrado, baterías, de los buses, que están, se hinchan, porque los, los demandan, demasiada energía, y simplemente, a veces, el alternador, siempre está, bueno, el ventilador, del radiador, siempre está encendido, entonces, imagínate, que, simplemente, están, sobremandando, al, a los motores, y también, a las baterías, ¿qué hacemos nosotros también? O sea, nosotros no podemos ir a hablar, de que, simplemente, vamos a empezar, a inyectar hidrógeno, nosotros hacemos un, análisis de espectrofotometría, ese análisis de espectrofotometría, lo que me dice es, cómo está en realidad, mi motor, desde la parte de adentro, o sea, yo, lo que hago, es extraer una, una muestra de aceite, en ese, en esa muestra de aceite, nosotros lo que mandamos, son diferentes, lo mandamos a un laboratorio, Lucalsa, Lucalsa es una empresa, que está, validada, por la marca Chevron, Chevron es uno, de los lubricantes, muy conocidos, a nivel mundial, entonces, nosotros nos dimos la tarea, de empezar a hablar con ellos, ¿por qué? Porque también ellos, tienen que tomar en cuenta, este tipo de cosas, porque al final, es su producto, lo que está pasando, o sea, lo que están utilizando, entonces, tuvimos que hablar, con los representantes, de Centroamérica, para poder, obtener un financiamiento, en este sentido, y nos lo dieron, o sea, nos están apoyando, no sólo es la universidad, sino que también está el gobierno, está la organización, de Estados Americanos, están empresas privadas, entonces, lo que se tiene que hacer aquí, es algo, integral, nosotros no podemos, o sea, cuando hablo del Instituto, de Recursos Energéticos, somos un laboratorio, muy pequeño, de la Universidad de Galileo, pero entonces, estamos haciendo, y otra cosa importante, que también se tiene que buscar, en un proyecto, es que se integren universidades, en Guatemala, siempre hay un problema, en el sentido de que, una universidad, hace su proyecto, y ellos se quieren quedar, con su tecnología, y no quieren decir, qué es lo que está pasando, pero eso, no en realidad, no debería ser así, porque si no, entonces, que la investigación, si es algo, para el medio ambiente, si es algo, para el país, si es algo, para la gente de Guatemala, esto debería, de ser más abierto, entonces, que hicimos, con la Universidad de San Carlos, de Guatemala, lo que estamos haciendo, no es, que ellos van a empezar, a trabajar, todo lo que es la parte, de motores, ellos tienen más experiencia, en motores, porque ellos son ingenieros, mecánicos, nosotros somos ingenieros, en sistemas energéticos, entonces, ellos van a trabajar, la parte, de mecánica, del motor, ver, qué en realidad, pasa con el motor, después de tanto tiempo, inyectándoles, el HHO, porque al final, sinceramente, esta investigación, es necesaria, porque nosotros, estamos validando, el equipo, entonces, ellos trabajarán, este tema, al final del día, tener, cuánto, tengo de vida útil, del motor, utilizando el HHO, porque también, no es simplemente, solo estar inyectando, y que tu motor, va a funcionar, toda la vida, tenemos que saber, qué vida tiene, el motor, y nosotros, vamos a trabajar, todo lo que es la parte, de energía, que es el hidrógeno, como en la celda, entonces, estos tipos, de análisis, necesitamos, un análisis antes, y un análisis después, cuando hablamos, de hacer esos, esos dos tipos, de análisis, es antes de inyectar, el HHO, y después de inyectar, el HHO, entonces, queremos, trabajarlo así, de ese punto, para tener, datos exactos, o sea, poder hacer, esos cálculos, energéticos, y esos cálculos, energéticos, son necesarios, o sea, hacer un balance, de materia, y energía, para lograr, obtener, cuál es la eficiencia, real, en cada motor, ¿cómo extraemos, la muestra de aceite? nosotros, tenemos una bomba, de vacío, esta bomba, de vacío, donde uno, saca la muestra, del aceite, para ver, si tiene aceite, el motor, o no, metemos una, hacemos, bueno, es una manguera, y simplemente, succionamos, desde ese punto, este punto, este análisis, de espectrofotometría, tiene que ser, muy minucioso, o sea, no podemos, contaminar la muestra, porque si no, ahí se pierden, todas las mediciones, entonces, que se hace, también ahí, cada vez que uno, saca la manguera, para poder hacerlo, no la puedes, ni tocar con la mano, porque si no, perdiste los análisis, también, otra cosa necesaria, esto lo hace, un ingeniero mecánico, esto no lo hago yo, simplemente, cada quien tiene, nosotros somos un equipo, multidisciplinario, en el cual, cada uno, tiene su tema, porque al final, que yo pueda hacer todo, de una de las, los análisis, los cálculos, las instalaciones, no podría hacerlo, porque al final, hay mucha gente, que tiene mucho más experiencia, en este tipo de cosas, mi experiencia en sí, es, ser el instalador, o sea, soy ingeniero, pero soy el instalador, soy el que tengo que estar, velando que todos los sistemas, estén funcionando, pero como funciona, el HHO, o sea, al final, que es el HHO, es la electrólisis, la electrólisis, es, simplemente, uno podría tener, en un, tomacorrientes, meter un cable, dos cables, al tomacorrientes, y al agua, y empieza a generar hidrógeno, entonces, es algo, que todos podemos hacer, pero estas celdas, de HHO son, es una manera controlada, es un, estas son celdas secas, hay celdas húmedas, y hay celdas secas, en las cuales, que es lo que hago, cuando yo inyecto, la corriente eléctrica, tengo, en el ánodo, el hidrógeno, en el cátodo, el oxígeno, que pasa ahí después, cuando yo sale, ya sale, el, el gas, en la manguera, ya tengo, los dos gases, hidrógeno, y oxígeno, cuando yo hablo, de hidrógeno, y oxígeno, al final, en la combustión, yo necesito oxígeno, para hacer la combustión, entonces, no importa, que vaya hidrógeno, y oxígeno juntos, sino que, lo que estoy haciendo, es como que, potenciando ese gas, que tenía de hidrógeno, ya teniendo un corpurente, y que otra cosa, también, interesante, yo necesito, limpiar ese gas, ¿por qué? porque el agua, destilada, yo le tengo que, vertir, hidróxido, de potasio, esa es, la clave, necesaria, para poder hacer, el, 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 la electrólisis, es, al final, ese, es la sal, el electrolito, que me está generando, ese, esa electrólisis, aquí hay un juego, eh, la cantidad, de hidróxido, de potasio, es lo necesario, para saber, qué cantidad, de corriente, o amperaje, yo necesito, cuando yo estoy hablando, de un motor, mil 600 centímetros cúbicos, yo necesito, de 5 a 6 amperios, para que, pueda producir, un cuarto de litro, de HHO, por un litro, de gasolina, que es una relación, qué pasa, en los buses urbanos, yo necesito, más amperaje, necesito, más o menos, de 12 a 15 amperios, entonces, dependiendo, mucho del motor, es la cantidad, de hidróxido, de potasio, que yo voy a utilizar, y también, otra cosa, es poder, saber, nosotros, lo que estamos haciendo, investigando, también es, qué cantidad exacta, yo necesito, para tener, la cantidad exacta, de amperios, para mi motor, qué pasaría, si yo le inyecto, demasiado hidrógeno, al motor, la carrera, los pistones, tienen una carrera, entonces, esa carrera, no terminaría, sino simplemente, como que los pistones, empezarían a trabar, se volvería, bien ineficiente, entonces, empezaría a consumir, más, que diésel, entonces, eso es otra cosa, al final, hay mil, y una cosa aquí, que nosotros, también, otro tema, que hay que tomar en cuenta, es, la temperatura, normalmente, como estamos, inyectando, corriente eléctrica, va a existir, una temperatura, o sea, un calentamiento, en las células, entonces, en el momento, que pasa eso, es, necesitamos ponerlo, en un punto, donde le pegue el aire, porque si no, se vuelve, se empieza a calentar el agua, y empieza a existir, evaporación, entonces, empieza, cuando hay calor, es pérdida de energía, o sea, el calor, es pérdida de energía, entonces, es otra cosa, que tenemos que tomar en cuenta, necesitamos un burbujeador, para limpiar, este gas también, cuando yo utilizo, el hidróxido de potasio, se va a generar, como jabón, el hidróxido de potasio, lo utilizan mucho, yo no sé si aquí en Brasil, lo utilizan, pero estoy seguro, aquí hacen jabón, cuando hacen jabón, para uno, para bañarse, necesitamos aceite, e hidróxido de potasio, entonces, el potasio, lo que está haciendo, es jabón, entonces, yo le tengo que quitar, ese jabón, para que no entre al motor, y no exista, otro tipo, que se empiece a pegar, en las paredes, son otras cosas, necesarias, entonces, al final, es lo que estamos haciendo, nosotros, como investigadores, tratar de tener, la optimización necesaria, para nuestra celda, lo que están viendo ahí, es una celda muy pequeña, la que nosotros utilizamos, es una celda, tal vez, un poco más grande, pero el depósito, va a ser mucho más grande, porque aquí, necesitamos, un litro de agua, como les había mencionado, anteriormente, este como es, para un motor, mil seiscientos centímetros, cúbicos, tenemos, un litro de agua, más o menos, pero en un bus urbano, necesito, mucho más agua, porque hay mucho más, mucho más amperaje, en la celda, entonces, necesito más agua, para que también, no se caliente, tanto mi celda, entonces, son varias cosas, que nosotros, hemos ido trabajando, en realidad, esta tecnología, o sea, yo aprendí, más o menos, hace dos años y medio, dos años y medio, empecé a trabajar, este tema, Gabriel Abad, de Econovedades, de España, son los que ellos, nos están proporcionando, o sea, digamos, uno busca en internet, Econovedades de España, ya empieza a saber, qué tipo de celda, nosotros estamos utilizando, pero sobre todo, la que hoy, bueno, la que nosotros, van a utilizar aquí, en la investigación de Brasil, es de una celda, que se llama, es de Daniel, Daniel es un uruguayo, que él lleva más de 10 años, trabajando en este tema, él es el que más, está más avanzado, de nosotros, entonces, al final, yo creo que ellos, son los que, tienen el, ahorita el top, en el momento, de empezar a generar, mucho mejores cosas, por qué, porque ellos ya están trabajando, en quemadores, nosotros estamos trabajando, ahorita en motores, ellos están quemando, ya están haciendo calderas, ya están haciendo estufas, que funcionan con sol, o con agua, y eso es más importante, todavía, donde lo inyecto, aquí hay dos sistemas, aquí no solo está, la Haga O, aquí hay uno, que se llama, vaporización de agua, cuando yo hablo, de vaporización de agua, simplemente, lo que estoy haciendo, es como que, es como una válvula, de expansión, esa válvula, de expansión, lo que está haciendo, es, a través de un punto, que está ahí, en la segunda foto, tal vez se mira, hay un oito, en el cual, ahí saco yo la presión, es la presión, del turbo intercooler, cuando yo tengo esa presión, saco esa presión, del turbo intercooler, lo que estoy haciendo es, esa presión, se la tengo que inyectar, al vaporizador, ese vaporizador, lo que va a hacer es, es como esa válvula, de expansión, empieza a expandir, y empieza a vaporizar el agua, cuando yo hago, agua vaporizada, lo que estoy haciendo, es que yo estoy, los motores diésel, funcionan, en un día lluvioso, muy, es más eficiente, que un día caluroso, como les había mencionado, entonces, lo que estoy haciendo, es que en los días calurosos, y yo empiezo a vaporizarle agua, estoy simulando, que aunque fuera un día lluvioso, entonces, lo que estoy haciendo, es bajando, la temperatura del motor, cuando yo estoy hablando, de bajar la temperatura del motor, la combustión, va a ser mucho más completa, se va a poder aprovechar más, el poder calorífico del diésel, entonces, eso es lo que, eso es lo que estamos buscando, la eficiencia energética, a través del agua, el otro punto es, que yo donde lo tengo que inyectar, la primera, del lado izquierdo, se miran dos puntos, donde hay una manguera, y el otro está, una pequeña, bueno, una pequeña abertura, en la parte de arriba, donde está, donde se inyecta el HHO, y en la parte de abajo, en la manguera, donde se mira una manguera grande, ahí, estamos vaporizando el agua, ahí es donde entra, el agua vaporizada, entonces, aquí yo tengo dos sistemas, no solo tengo un sistema, a mí me hablaban, que a veces, que, imagínate, si le inyectas agua al motor, que le va a pasar, no se va a corroer, el motor desde adentro, no, no puede pasar eso, sino, simplemente, lo que pasaría, era que, al final, los días lluviosos, y los días muy húmedos, siempre le entra agua, al motor, y así funciona, y nosotros tenemos un problema, en Guatemala, que el diésel, que llega a Guatemala, llega con agua, entonces, imagínate el problema, al final, es, siempre hay agua, en la combustión, y otra cosa, que nosotros hicimos, es, hacemos unas boquillas, por medio de un torno, y esas boquillas, lo que hacen es, inyectar en un punto céntrico, el hidrógeno, porque si no, se puede empezar a perder, en las paredes, se queda pegado, en las paredes, lo que nosotros queremos, es que llegue a un punto céntrico, llegue a un punto necesario, en el cual, es la última, es la última foto, que se mira ahí, les hicimos unas, unas modificaciones, a lo que es la admisión, simplemente, le hicimos esa boquilla, le hicimos, unos, coplas, se podría decir, en la cual, yo inyecto, de manera directa, a donde yo quiero, que llegue, el gas de HHU, lo que están viendo ahí, es una demostración, que es con el agua vaporizada, el agua vaporizada, simplemente, yo la empiezo a generar, cuando, como pasa, como se utiliza, el vaporizador, mientras yo acelero más, cuando hay pendientes, mucho más grandes, yo tengo que tener, más potencia, y ya se dieron cuenta, que también, tengo mucho sobrepeso, en los buses, entonces, mientras yo acelero más, el vapor es mucho más, entonces, se genera, digamos, lo que está haciendo, es que, se está enfriando más, el motor, no es como que yo estuviera, al final, calentándolo, sino que lo estoy enfriando, un poco más, la celda, que se mira ahí, es la que yo estoy utilizando, hay diferentes tipos, este fue un tipo, que nosotros separamos, el depósito de agua, por eso es que se miran, de la parte de afuera, se mira, el depósito de agua, lo que es, tiene que ser, HDPE, el plástico, porque el hidróxido de potasio, se come todo, o sea, si es plástico, y es plástico normal, polietileno normal, se lo va a comer, se lo empieza a deshacer, entonces, tienen que utilizar, polietileno, de alta densidad, y otra cosa, es que la celda, tiene que ser de acero inoxidable, tiene que ser de acero inoxidable, de grado alimenticio, porque nos han dado, celdas de acero inoxidable, normales, pero se las empieza a corroer, siempre, entonces, tiene que ser de grado alimenticio, las emisiones de gases, eso es lo más importante, nosotros, estos resultados, que se están dando, uno se dice, mira ahí bien, pero simplemente, estamos bajando, una cantidad considerable, de monóxido de carbono, una cantidad considerable, de lo que es, NOx, LO, entonces, el NO, y el SOx, son los causantes, de la lluvia ácida, pero entonces, esto, esto fueron unas pruebas, que se hicieron, en un dinamómetro, esta las hizo ya la empresa, que se llama, alter eco 21, algo, algo bien, eh, bueno, no sé, es algo, ahí me dio mucha risa, pero el que nos está apoyando, es una gasolinera, es un vendedor, de gas, de gasolina y diésel, al final, ellos están, adentrando también, en este tema, porque al final, ellos, la gasolinera, las gasolineras, don Arturo, son muy conocidas, en Guatemala, pero ellos también, tienen una conciencia, ecológica, y ellos saben, ellos dependen, también, de Shell, dependen, de muchas petroleras, y al final, ellos también, tienen que buscar, una economía, entonces, ellos fueron los primeros, que empezaron a conectar, los sistemas de hidrógeno, en las pipas, que llevan en la gasolina, porque, tenían un, los trailers, que utilizaban ellos, son motores, 17 mil centímetros cúbicos, y estaban consumiendo, de 5 a 6 kilómetros, por galón, y ahorita, están consumiendo, de 10 a 11 kilómetros, por galón, entonces, imagínate, al final, pero, ellos están utilizando, sistemas de resonancia, se llaman, cuando estoy hablando, de resonancia, es que, tengo que inyectar, más hidrógeno, pero, tengo que utilizar, menos energía, eso es lo que se busca, y la potencia, este fue un, un vehículo, que es caravan, una Dodge Caravan, en la cual, si aumentó la potencia, y si aumentó el torque, pero, hay algunos, algunos problemas, también, o sea, digamos, si uno inyecta mucho, si no tiene la relación, necesaria, del hidróxido de potasio, hay mucho más, energía, que está, bueno, energía, que estamos utilizando, en el cual, hay mucho más amperaje, y ahí, puede generar, un mayor consumo, vi unos resultados, que si me dieron, bueno, y que pasó aquí, en un Nissan Sentra, era todo lo contrario, estaban consumiendo más, y se estaba perdiendo el torque, entonces, al final, y la potencia, entonces, tiene mucho que ver, en qué estado, están los motores, entonces, al final, eso es necesario, tenemos que primero, trabajar los motores, para luego, empezar a inyectar hidrógeno, no podemos llegar ahí, y solo inyectarlos, tenemos que saber, en realidad, qué es lo que está pasando, con los motores, antes de, y luego eso, los trabajamos, hacemos el servicio motor, le cambiamos el aceite, le cambiamos el lubricante, le cambiamos lo que es, al final, todas las partes mecánicas, y luego de eso, empezamos a inyectar, el hidrógeno, porque si no, no va a funcionar, ¿quiénes son ellos? ellos son, cada una de las personas, que están trabajando, conmigo, hay un ingeniero mecánico, un ingeniero químico, que él es el que está haciendo, todas las partes, de cálculos energéticos, al final, materiales, él tiene, él tiene mucho conocimiento, lo que es la termodinámica, entonces, con él es el que yo peleo, todos los días, él me dice, mira, tienes que tener, estas variables, tengo que tener, estos tipos de emisiones, qué, qué tipo de variables tengo, tengo monóxido de carbono, tengo dióxido de carbono, tengo SOX, tengo NOX, y, en qué cosa, digamos, en qué condiciones, están, mis variables, cuál es la potencia, cuál es el torque, y él tiene que hacer un cálculo, de balance, de materia y energía, para poder, darnos un resultado, que eso es lo que está trabajando, él ahorita, tengo también, un físico, el físico, es el que se encarga, de todo, también él está apoyando, toda la parte, de la eficiencia energética, tengo una, una ingeniera termoenergética, también, y tengo un ingeniero, en sistemas energéticos, es un estudiante, que se llama Víctor, que en el cual, él, simplemente dijo, voy a aprender, quiero aprender contigo, vamos, juntos, hagámoslo juntos, o sea, que aquí, es de alguna manera integral, tengo que también, integrar a todo lo que es, el tema de, bueno, Hugo, que es el ingeniero mecánico, es el que está haciendo, viendo toda la parte del motor, al final, él es el que tiene que hacer eso, de ahí, empezamos a integrar, también, a los pilotos, a los mecánicos, ¿por qué? porque si ellos no saben, cómo usar esa tecnología, al final, no va a funcionar, o sea, ellos son los que, diariamente, utilizan esta tecnología, entonces, tenemos que ir, sensibilizando el proyecto, tengo también otros temas, ya, miran toda la parte administrativa, entonces, al final, aquí, solo soy yo, pero aquí hay mucha gente atrás, que está trabajando con nosotros, en el tema del hidrógeno, y por último, está Gabriel Abad, que él es el que nos ayudó, en el tema de, todo lo que es el hidrógeno, es el que desarrolla las celdas, él es el precursor, en Guatemala, de este tipo de tecnologías, está también, Alan, que él es el mecánico, que nos trabaja, toda la parte eléctrica, él es el electromecánico, entonces, cada quien tiene su, su idea, cada quien tiene su tecnología, y cada quien hace su trabajo, y eso es lo que, en realidad, lo que estamos haciendo en Guatemala, yo creo que es algo grande, y es algo que debería empezar a hacer Brasil, creo que con lo que le regalamos ahorita, ya a los sonibus de Brasil, una celda, me encantaría ver, que ya cuando venga el otro año, se estén haciendo las investigaciones, aquí en Brasil, con sistemas de hidrógeno, entonces, el hidrógeno, va a mover el mundo, créamelo, y el hidrógeno, es un potencial muy grande, muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿No? ¿Sí? Ah, dilo tú, si quieres, porque si no, no. o si no, que me pregunten, no. A gente está sin tiempo para preguntas, desculpa. ¿Pueden preguntar a mí, después? ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, no tenemos refinerías, nosotros tenemos un problema. Estados Unidos. No, el petróleo que llega a Guatemala, es uno de los peores petróleos que llega a Guatemala, sinceramente, llega también petróleo de Venezuela, pero al final, lo que pasa es que nosotros no tenemos refinerías, y el petróleo de Guatemala tiene mucho azufre, y ahí, nosotros tenemos que mandar el petróleo a Estados Unidos, y lo regresa. Gracias. con los siguientes combustibles, ¿sí? ¿Sí? ¿Hacemos así? Dejen los, los Estados Unidos para dar la compra en el Brasil. Sí, eso sería, pero, ahí estamos hablando de que tenemos que trabajar con políticas, y tendría que hablar con el Ministerio de Energía y Minas, y, que me hagan caso, está difícil, pero, muy bueno, o sea, sinceramente, es algo que es necesario. ¿Nosotros, ¿sí? ¿sí? ¿Nosotros, ¿sí? Derivados. Sí, imagínate, y en Guatemala está pasando ese problema. Pero sí, muy bien, o sea, la verdad es que me gusta tu opinión, porque nosotros, el petróleo que llega para Guatemala es muy mal, la verdad. Hay que buscar los fondos necesarios para eso. Muchas gracias. ¿sí? Muchas gracias.